Usted no está mostrando un solo documento que esté en el expediente judicial, son todos documentos nulos, pero ¿sabe por qué ocurre? Porque ellos mandando ese papelito apócrifo, convencen muy fácil a tres o cuatro periodistas de bajo nivel intelectual, pero no a un juez. Y usted está mintiendo porque ustedes tienen el culo sucio. No, 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 no. No, no, agresiones personales, perdón, agresiones personales no. ¿Usted viene a responder con agresiones personales? ¿Usted viene a responder con agresiones personales? Porque no sabe responder con derecho. No, yo no tengo ningún sucio de nada. El problema que tienen es que son machistas y no pueden aceptar que una mujer se les haya plantado y que no haya permitido que hagan lo que quieran. Porque Dolores rompió con ellos cuando decidió no ser cómplice del vaciamiento del diario Paraná. Tres varones que despojaron a su hermana mujer de su herencia de manera totalmente ilegal. Y como les está yendo mal en la justicia, fueron con una patota armada. ¿Usted escuchó los audios donde decían que nos iban a sacar a los tiros? Los voy a escuchar atentamente. ¿Los escuchó o no los escuchó? No los escuché y los voy a escuchar atentamente, claro que sí. Ah, debe ser una de las únicas personas de la Argentina que no los escuchó. Usted solo los asiste la fuerza, solo los asiste el dinero. Bueno. Déjame contarle una cosita más. Lo que quiera. ¿Sabe que hay un señor que fue intendente de Paraná que está preso por narcotráfico? Barisco. Biscotín. Sí. ¿Sabe quién es el abogado que usted le dio esos papeles? ¿Quién, Gaboís? El mismo abogado que estuvo en esa causa defendiendo a los narcotraficantes. ¿Y sabe quién es uno de los condenados? ¿Quién, Gaboís? El que organizó la patota que nos vino a buscar. Entonces, yo le diría que si está tan con la República en las instituciones, no defiendan a narcotraficantes y sin que ustedes puedan mostrar, aunque hayan buscado abajo de las piedras, una sola imagen o una sola palabra de amenaza en todo este proceso, el proyecto Artigas va a avanzar y va a haber una colonia agroecológica sin agrotóxicos, sin trabajo esclavo, sin violencia machista, en la provincia de Entre Ríos, le guste a Echevere, le guste a TN o le guste a quien sea de los grupos de poder.